Termina la sprint show top del gran premio de Estados Unidos en Austin, Texas y Checo Pérez arrancará desde la séptima posición, el piloto mexicano de Red Bull no ha podido alcanzar el top 5 en Estados Unidos. Max Verstappen se lleva la pole después de un impresionante trompo, le sigue Charles Leclerc y Lewis Hamilton quien poco a poco está alcanzando a Sergio Checo Pérez. Los de Claren terminaron en cuarto y quinto lugar respectivamente mientras, Carlos Sainz es sexto, podrá Checo Pérez acudirse a Lewis Hamilton, Red Bull no está contento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!